Música Amigos gracias por estar con nosotros en este lunes 22 y vamos precisamente al salmo 22 El señor es mi pastor nada me faltará El señor es mi pastor nada me falta En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas Por ser un Dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto Así aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me dan seguridad Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes Tu bondad y tu misericordia me acompañarán Todos los días de mi vida y viviré en la casa del señor por años sin término El señor es mi pastor nada me faltará Bueno es esa confianza en que el señor nos acompaña En que el señor nos cuida y que el señor tiene esa actitud de cercanía De protección, de cuidado Este salmo nos une a otros dos textos bíblicos Ezequiel 34 donde dice que el Dios mismo Yo mismo voy a pastorear a mi rebaño porque ustedes mis pastores no cuidaron Descuidaron, descuidaron el rebaño Atendieron a algunas y descuidaron a la mayoría Yo mismo voy a ser el pastor Y eso se complementa en Juan capítulo 10 cuando Jesús dice Yo soy el buen pastor, yo doy la vida por mis ovejas Jesucristo es el buen pastor a quien debemos acogernos En quien podemos confiar Pero sobre todo tenemos que escuchar su voz Porque las ovejas reconocen a su pastor Que no seamos sordos a la voz del señor que nos guía como buen pastor Dejémonos conducir por él Y con disponibilidad y humildad acatemos su voz Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks